¿Dónde está tu Dios? Dicen los adversarios, los profetas en la Biblia. Escuchemos a Pablo Francisco. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas. De manera imprecisa y difusa. Dios no se oculta. Y entonces, queridos amigos, ¿por qué no lo vemos? Porque tenemos gafas oscuras que nos impiden mirar a Dios y descubrir lo presente en las situaciones de vida que están con nosotros, en las personas que nos rodean, en los pobres que cada día caminan a nuestro lado. Dios está presente. En la familia, en la comunidad de fe, en el trabajo, Dios está presente. Entonces, Dios no se oculta. Nosotros nos ocultamos a Dios. Y aquí va, entonces, la gran misión del discípulo de Jesús, del misionero de Jesús. Saber mostrar a Dios. Quitar las cataratas de los ojos de nuestros hermanos. Para que no se queden en la oscuridad de las cosas que aparentan, de las cosas efímeras, de los bienes superficiales. Son todas lentas, oscuras, que poco a poco el misionero está llamado con solidaridad, con delicadeza, con caridad, pero también con firmeza a ayudar a que nuestros hermanos realmente quiten de su mirada. Dios no se oculta. Nosotros nos ocultamos de Dios. Nuestra tarea, entonces, es mostrar a Dios, al mundo entero, a un Dios que a veces no lo quiere ver. Dios, Padre, creador de todas estas cosas.